Buen día, Bovelín, querido. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Ahora, vamos, ahí está. Me estoy sentando porque... Esto es un trajinal, parece la quinta presidencial. Pasa todo el mundo, ve todo el... Che, hoy en el pase... Les quiero contar un... Un coso de Juan Manuel de Rosales, una anécdota. A vos que te gusta tanto, que estás muy imbuido, te noto... Estás muy ergocista. No, no, me encanta la historia. De Juan. Me encanta la historia. Él tenía una estancia. Los Cerrillos. Los Cerrillos. Un día... En Monte. Había impuesto, había impuesto, so pena de latigazos al peón, o a cualquiera que vaya con cuchillo... Ah, ¿la dijiste? No, tres veces lo dije. Y lo mostramos en televisión. Ah, yo te lo he escuchado. Mostró el corte de la película. Conté la historia acá en la radio. Abrí, abrí el... Aquí está este programa, ayer. Ayer en la televisión... Déjame terminar. No, pero... Dejalo terminar a él. Dice que un día, un peón salió con el cuchillo y él le cortó los testículos. No te hallaste. No, no. ¿Eso contaste? No, no. Ah, entonces es otra historia. Ah, jajajaja. Disculpame. Mostró la película de la que hizo Rodolfo de Van de Juan Manuel de Arreta. Sí, además, la cantidad de actores espectaculares en esa película. Hablaste con Rimón y Fraga. No. Tenés que hablar con Rimón y Fraga. Sí, cuando trajeron los retos de Rosa, que él tuvo mucho que ver en la repatriación de los retos. Durante el gobierno de Menem. Sí. Lloraba como si se hubiese muerto su madre. No sé dónde están los restos ahora. ¿Alguien sabe? No. No, no tengo idea. A ver, lo podemos llamar a Roberto después y preguntarle. Él debe saber. Sí, seguro. Se me cortó el audio. Dicen, no me consta, que hay un par de videos más del presidente. Hay uno, hay uno el 30 de diciembre. Hay un par dando vueltas por ahí y gente que dice que lo va a amenazar con esos videos. Hay mucho quilombo. Y lo que pasa es que hubo muchas reuniones sociales en la Quinta de Olivos. Yo entiendo lo del trabajo del presidente, me parece bárbaro. Me parece bárbaro que reciba empresarios, periodistas, dentro del... De Vázquez, figura de Vázquez. Dentro del círculo de lo que tiene que ver el trabajo del presidente. Aún en pleno encierro y pandemia. Ahora, no las reuniones sociales. No, eso no. No, pero él dijo que había recibido figuras del básquet, del fútbol. Yo no sé qué peligro puede haber con el básquet, ¿no? Qué último momento, no. Porque era... A ver, parece que es intrascendente. Pero estamos hablando de 110.000 muertos. No es intrascendente. Era por eso. Es muy jodido. No es una cosa así para pegarle al presidente para ver... Porque ellos creen que cuando vos hablas de esto... Por eso hablaba de esto que contaste de Rosa. Dale ejemplo, nada más que eso. Y no estamos hablando de una pavada. Estaba muriendo mucha gente. Viste la cantidad de piedras. Esos eran... Tremendo. Almas. Tremendo. Ayer escuché a este imbécil de... Foster. Foster. Tiene que ser muy pelot... Y Víctor Hugo Morales también. Digo, chicos, pero paren de ser pelotudos. En un momento vos tenés que parar. Una vez José Marrones... No, Verdaguer. Decían que el humor es... Si alguien se cae en la calle, vos te reís. Si no se levanta y te sigues riendo, sos un idiota. Claro. Es buena. Es buena. ¿Entendés? Vos no podés hacerte el filósofo con la muerte de la gente. Con el sufrimiento de tantas almas y tantos familiares. Decía Foster que había odio. Sí, no, no hay odio. Pero además si hay carteles, ¿cuál es el problema? Todo el mundo tiene carteles. Mira, hoy está cortado, se va a Buenos Aires, gente que lleva carteles por todos lados. ¿Cuál es el problema? Y Víctor Hugo decía que había 150 personas. Y sí, las demás murieron. Las demás eran piedras, viste, gente muerta. A ver si lo ves. Pelotudo. ¿Sabés qué me dio una bronca? Yo perdí amigos. Y casi estuve a punto de perder a mi hermano. A mi hermano Eduardo. Y Johnny Vial le perdió al padre. En estas circunstancias, mira, este cuento está en la cortita ahí. Navidad, después de Malvinas, ¿no? Como todos saben, mi hermano vino muy mal herido y murió acá. No cayó en el campo de combate, murió acá. Entonces, nos estamos preparando para ir a la casa de los tíos a festejar el fin de año. Y lo voy a contar textual. Yo traigo un Volkswagen y siento un bombo en la puerta. Salgo corriendo un tipo de contramano borracho en 2500. En esa época le rompió el guardabarro. Lo chocó y sigue. Me subí al auto y mi hermano, que se estaba bañando, se puso el pantalón y empata, subió. Entonces, lo corrimos y a la altura de la Villa de la Cava, en Tomkinson, le cruzo el auto, lo agarro. Le digo, mirá, me bajo y le digo, mirá, yo no quiero pelear ni nada, eran dos tipos. No quiero pelear, yo lo único que quiero es que me pagues el arreglo. Traté de contramano, me rompiste el auto y ya no te voy a pagar nada. Y empezaron a llegar los de la Cava con botella. Anda, conchetito. Y llegó Miguel Ángel Sáez Valiente, un amigo mío que trabajaba en el Poder Judicial. De algún lado salió, Dios me lo mandó, con la familia, y dijo, brigada de investigaciones, gritó. Y salieron todos como hormigas, me subí al auto y me fui. Y me fui frente al Román Rosel, al Instituto de Ciegos, en Tomkinson, y lo esperé al tipo. Digo, me tiene que pagar, yo estaba caliente. Hizo una cortada. ¿Qué va que el tipo dobla por la cortada? Justo. Justo, y yo le cruzo el auto de nuevo, me bajo y le digo, disculpame, dame los datos de seguro porque me rompiste el auto. Y se acerca mi hermano. Y le dice, flaco, te pido por favor. Yo mira cómo estoy, estoy todo herido, quiero pasarla con mi familia. Fue el último año. Y ¿sabes qué le contesta el tipo del volante? Y perdonen la palabra. ¿Qué te venís a hacer el macho acá después que se lo cogieron los ingleses? ¡Oh! Le metí una trompada, Eduardo. Pero una trompada, mamá mía. Pero una trompada en la cara. El tipo tenía en, bueno, ahí en Beca, en la esquina de la estación, tenía un coso, un garito que levantaba en quiniela todo, un bar. Me dijo, te voy a poner ese en el malito, se la va a cobrar esta. Bueno, pasé toda mi vida en la Calabria, el malito pasó 100 veces delante mío y bajaba la cabeza. Lo que te digo es que hay momentos que vos, cosas que no se pueden decir. A un soldado de Malvinas no le podés decir eso. Y a un familiar de un muerto de COVID no le podés decir que había poca gente, que se hacían los que lloraban políticamente. No, también. No podés ser tan estúpido. Si soy Cristóbal López, a Víctor Hugo lo he hecho. A Focca no sé, porque no sé de qué labura de ñoqui. Pero a Víctor Hugo, no, flaco. Nosotros laburamos con Daniel Haddad. Había críticas importantes a los gobiernos, pero había un límite. Ya te fuiste tirando el código penal y seguimos, flaco. Y te cagás a pedo. La deística del periodismo que nos enseñó. O me equivoco. Sí, sí, tal cual. Pero no se puede decir esa cosa. A mí me asombró mucho que estén haciendo política con los familiares de los muertos. Es terrible. Bueno, han hecho con los muertos desaparecidos. Han vivido 40 años con eso. Pero igualmente me parece asqueroso. Quería decirlo ahora en el pase. Mamá mía. Mamá mía. Está hablando Máximo Kirchner. Ah, güey. Estamos sacando a todos a la calle. Un plenario del frente de todos. A la mierda. Está hablando el principito. Te digo una cosa. Están sacando a toda la tropa a la calle. Sí, sí, sí. Están desesperados. Están perdiendo, ¿no? Están desesperados. ¿En las encuestas? Están cabeza a cabeza. Bueno. Cabeza a cabeza no les sirve. Están desesperados. Y bueno, si gobernaron mal, que se atengan a las consecuencias. Obviamente. Si hubiesen gobernado bien, no tienen ni que salir a calle. Bueno, doctor. Sí, dato, dato. Los restos de rosas fueron repatriados en el 89. Están en Recoleta. En la Recoleta. Ah, mira vos. Mira. Mira vos. Maravilloso. Está como quedó el tablero. Muy lindo. Muy lindo. Uf. Buenísimo. Esta gente labura. Espectacular. Muy bien. Bueno. Chao, querido. Nos vemos mañana. Chao.